Aproveche ya. Últimos apartamentos de la Torre Panamá, el edificio más alto de todo el ismo. Cántico y exclusivo. Amplios apartamentos con una impresionante vista al Mar del Sur. Letrinas privadas. Estacionamiento con pasto incluido. 100% libre de negros y rodeado de un importante centro comercial. Separe el suyo con 20 monedas de oro o 10 esclavos. Aproveche ya esta oferta que está que quema. Torre Panamá. Un proyecto con el sello de calidad Pedrarias Dávila.